Música Serie audiovisual, transiciones populares, antinomazónicas y del pacífico, capítulo 2 El proyecto enfrenta unos desafíos alrededor de la justicia climática. El economista Luis Jorge Garay propone una lectura de los desafíos con un enfoque sobre la justicia socioecológica transformadora, la crisis climática, la transición energética, ecológica y productiva, la transición de economías ilegales y la financiación de estas transiciones. Hablando de sus propuestas que decía de que tenemos que tener en cuenta la transición energética de Colombia, ¿cómo sería posible que hagamos esa transición energética aquí en Colombia, pero sin que la sociedad, se podría decir, se revuele tanto por lo que usted dijo? Sí, la transición energética, como tú dices muy bien, requiere un cambio de pensamiento en la sociedad, un cambio de patrones de comportamiento, de consumo, porque tiene que haber la conciencia de que hay que preservar los recursos naturales. De lo contrario se pone en cuestionamiento el sostenimiento de la vida. Y para eso toca cambiar los patrones de consumo. Por ejemplo, hay que consumir menos petróleo, menos gas, lo cual quiere decir que hay que buscar que no sea un transporte solo individual, sino más bien colectivo y eléctrico. Tienes que hacer un cambio de mentalidad como sociedad, de cómo se relaciona con el medio ambiente, de cómo preserva la naturaleza, cómo fortalece esa naturaleza para la convivencia de todos. Es decir, hay que hacer un cambio cultural. ¿Un cambio cultural en toda la gente? En la gente, en la sociedad, para que todos podamos ser conscientes de la responsabilidad que tenemos con nuestros hijos y nietos, porque de lo contrario no van a tener planeta para vivir. De que en algunas bases, como por ejemplo que la agricultura se está dejando de lado, que ya sería como la aprendición de vegetales y plantas. ¿Usted cree que todos esos factores pueden afectar la alimentación de un colombiano? Claro que sí. Esa es una pregunta clave. Hoy la manera en general como se hace la agricultura utiliza mucho fertilizante químico, mucho abono químico que contamina el medio ambiente con gases de efecto invernadero y que incluso contamina fuentes de agua. Entonces necesitamos hacer un cambio en cómo hacemos la agricultura para que la agricultura sea ecológica y sea medioambientalmente amigable para garantizar que haya soberanía alimentaria y sea sostenible a través del tiempo. Para que así la gente tenga una muy buena alimentación. Muchas gracias. Sana y que sea sana para el medio ambiente también. Les invitamos a ver el capítulo 3 de la serie audiovisual Transiciones Populares Antinomazónicas y del Pacífico. Transiciones Populares Antinomazónicas y del Pacífico. Transiciones Populares Antinomazónicas y del Pacífico.